¿Es peligroso dormir con mi perro? La sensación placentera es recíproca, para ti y tu mascota, pero hay varios factores que se ponen en juego al momento de compartir una cama con tu perro. Hola Pet Lovers, soy Juan Carlos Anglas y en este video hablaremos de un tema que muchos de nosotros se han preguntado alguna vez, pero pocos aclararon sus dudas. Aquí vamos. No hay ningún tipo de restricciones en cuanto a dormir con animales en la cama. En líneas generales es simplemente una decisión individual, algunos especialistas creen que es un beneficio mutuo, siempre y cuando al propietario le guste hacerlo. Desde el punto de vista canino, ellos también disfrutan de acurrucarse. Los perros presentan la tendencia y hasta se diría que tienen la necesidad de dormir cerca o junto a sus compañeros o miembros de su grupo social. Por lo tanto, dormir cerca o junto a sus propietarios humanos les resulta innatamente agradable. También cabe indagar en el comportamiento animal y preguntarnos qué implica sumarse a un espacio que fundamentalmente está creado para las personas. El hecho de dormir en la cama no genera la humanización en el cerebro de la mascota, pero sí puede generarla en la mente de su dueño. La humanización siempre es humana. El animal no se cree humano, el propietario puede llegar a creer que sí lo es. Es una diferencia que debemos tener bien en claro. No es problemático que la mascota duerma en nuestra cama, pero sí es necesario aprender a marcar límites y poder frenar a tiempo los comportamientos que puedan llegar a molestarnos. El real problema es que cuando el propietario desea que el perro se baje de la cama y se lo ordena, el perro no lo haga. Cada persona elige cómo quiere vivir con su mascota, pero lo importante es tener siempre una marcada limitación. Si realmente no se quiere dormir con la mascota y ella se sube sin autorización y despierta al dueño, lo mejor sería prohibir el acceso a las habitaciones desde un inicio. Además, dormir juntos proporciona un placer y una relajación única, una sensación de calma y confiabilidad, un sentimiento de compenetración, calor y relajación. Así que dormir con tu perro te hace más feliz y te ayuda a dormir mejor. Eso sí, siempre que no se mueva mucho mientras duerme. Está comprobado por los investigadores que su respiración ayudará a dormirnos con facilidad. Una realidad, compartimos nuestra cama con animales que pierden pelos, que pueden tener las patas sucias y que quizás convivan con pulgas y garrapatas. Por todo eso, es recomendable tener las medidas mínimas de higiene y por supuesto tener el plan sanitario al día, principalmente la desparasitación. Hay muchas enfermedades que un animal puede contagiar a su propietario y a estas se les denominan zoonosis. Pero estas pueden ser transmitidas por el hecho de compartir el día a día y no solo por dormir en la cama. Por este motivo, es importante destacar la importancia de tener el plan sanitario de la mascota al día, duerma o no con su dueño. También existen personas que tienen alergias a los animales. Si alguien fue diagnosticado así por un profesional, no debería vivir con ellos y muchísimo menos compartir una cama. Los principales síntomas en una persona con alergias son la rinitis, la conjuntivitis, además a muchas de ellas les produce el asma. Los alergenos de los animales son de origen salival y dérmicos, producidos por las glándulas sebáceas. Los colchones y alfombras funcionan como reservorio de los alergenos del perro y el gato, e incluso en el caso del gato, es tan adherente que se pega en la ropa de las personas. Entonces, tener en el dormitorio un animal contamina el lugar de alergenos. Si vas a dormir con tu mascota, es clave mantener las medidas mínimas de higiene, que estén vacunados y desparasitados periódicamente. Báñalo cada mes o cada mes y medio y cepilla tu perro para eliminar el pelo muerto y prevenir los parásitos. Si prefieres que tu perro duerma en otro lugar de la casa, alejado de ti, se lo tienes que indicar desde que es cachorro. En lo posible nunca modifiques ese lugar. Para mantener su bienestar, el sitio elegido para que duerma debe estar a resguardo de las inclemencias climáticas, ser tranquilo y seguro. Como último, te recomendamos limpiar sus patas después de cada paseo. ¡Gracias! ¡Gracias!